¿No crees que lo vas a hacer? Yo solo le estoy diciendo que nosotros... Pero a mí no me interesa lo que tú digas. Es hotel es mío, no es ustedes. Pero las propinas... Las propinas no son de ustedes. Las propinas no las paga usted. Ni se las exigimos al cliente. El cliente nos las da a nosotros. A ver, esto está convenido al contrato con el tiempo de trabajo. Si tú no entregas eso mañana, tú no te regusto por robo. A ti y a los demás. Como usted guste, señor. Pero nosotros estamos amparados. A mí no me contestas, petejo. A ti no me contestas. A ver, con todo respeto, yo no le he faltado el respeto a usted para que usted me lo esté faltando a mí. No, 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 no. Te está robando el dinero. Yo no le estoy robando nada. Eso son propinas que el cliente nos deja. Si el cliente no nos deja, ¿cuál le vamos a dar a usted? ¿Tú crees que estoy jugando esto, papá? Yo tampoco estoy jugando, señor. Yo solo estoy por nuestros intereses, por las propinas que nos corresponden. No, mire, petejo. Escúchame. Ustedes están trabajando, ganando propinas a través de mí, usted. Estamos ganando a través de nuestros servicios. Usted nos da un sueldo y el sueldo es el mínimo. ¿Sabes qué? Te vas a ver lo que te vas a llevar de nosotros. Una demanda por robo. Ok. A ver, entiende una cosa, idiota. Ok, sí. Se están evadiendo fiscalmente. ¿Lo entienden o no? Usted está agrediendo... No, no es fiscalmente, porque las propinas no tienen nada que ver con nuestro sueldo y con los ingresos del restaurante. ¡No, idiota! Si los clientes no nos quieren dejar propina, no nos van a dejar... Eso es un ingresos del restaurante. No lo entiendes porque es un pendejo. Por eso no lo entienden. El día que se exijan las propinas, ese día, ese día que nos exijan, que se exijan las propinas al cliente, estoy de acuerdo. No te fuera mañana, pendejo. Así de entrada. Ok, ok. Está bien, está bien. Así te lo digo. Está bien, pero ¿por qué motivo? ¿Por qué nos quiere quitar las propinas? Te van a ir del hotel mañana mismo. Ok, con todo gusto. No te quiero volver. Mira, si yo te agarro ahí, vas a ver lo que te va a pasar. ¿Qué me va a pasar? Porque te voy a denunciar penalmente y me voy a denunciar. Hágalo, hágalo. Es que está mal, eso está mal. Gracias.